¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en salvar el mundo y en esta ocasión toca prueba de arma. Vamos a estar probando la escopeta dragón, esquema que ha vuelto y se puede conseguir al abrir las llamas pirata actuales. Su descripción nos aclara que pertenece al set de chispa, inflige mucho daño y empuje a varios enemigos en un amplio cono. Tiene un alcance extremadamente limitado, una capacidad de munición reducida, gran retroceso y un tiempo de recarga largo. Una de las ventajas pasivas que nos puede tocar es esta, la clásica que causa daño de aflicción durante 6 segundos. Ventajas con las que vamos a probar esta escopeta. Tenemos un daño crítico, un índice de crítico, elemento energía, una velocidad de recarga y por último daño objetivos afligidos haciendo juego con su ventaja pasiva. Si bien cada escopeta funciona diferente, de fondo van a tener alguna comparación por lo menos de las estadísticas base. Algo para tener en cuenta de esta escopeta dragón es que el tamaño de cargador es 2 y el coste de munición también es 2. O sea que cada vez que disparemos el cargador va a quedar en 0. Tenemos 2 variantes para probar, solo cambia el elemento, una está en físico y otra en energía. Si, están viendo bien, ese es el coro de la escopeta. Una cosa de locos hermanos. A ver, podemos ver, tenemos 2 cartuchos en el cargador, disparamos, se reduce a 0. Básicamente los consume a los 2. Estas serán nuestras primeras víctimas. Bueno, pueden ver que no hicimos nada, tenemos que estar básicamente al lado hermanos, se mueren señores. Por suerte también tiene aflicción esto y poco a poco va haciendo daño, pero bueno. Les digo la verdad, jamás había probado esta escopeta, pero jamás. En parte, la primera impresión me la estoy llevando también con ustedes. Si no estamos muy, muy cerca del enemigo, como que... ¿Hola? ¿Pueden ver? Bueno, bueno, bueno. Pasame esto físico. Enganchemos 2. Bueno, 2 los engancha, pero vamos. ¿Y estos muchachos? ¿Y estos muchachos? Ahí creo que enganchamos hasta 4 amigos. Cuatrazos, cuatrazos. Bueno. Enganchar engancha a unos cuantos, pero vamos. Sería ilógico que no enganche a varios enemigos con semejante cono. Bueno, y logiquísimo. ¿No es la típica escopeta para ese uso individual y que haga, no sé, cualquier barbaridad de daño a un brumoso? Por lo menos yo no la veo así, ¿saben? Pero bueno, como siempre, eso ya es una opinión personal, ¿eh? ¿Quién queda vio por acá? ¿Quién queda vio por acá? Se mueren dones. Se mueren dones. Bueno, ¿qué tal? Adiós. Adiós. Dame esto. Dame esto. Bueno, se pudrió, ¿eh? Se pudrió. Vení para acá, por favor. Vení para acá, por favor. Uy, uy, uy. Que no, no hay más, ¿eh? Quieto, quieto, quieto. Quietito, quietito. Dame la, dame la, dame la, dame la. Dame la energía, por favor. A ver. Para esto puede servir, ¿eh? Va, en realidad está pensada para esto, ¿no? Para cuando se te acumulan quichicientos enemigos. Para ocupar el conazo, básicamente. Yo, por lo menos, para eso es que le encuentre utilidad. Y aún así... No sé. No me convence. Se mueren. Se mueren. Adiós. Adiós. Miren los flaquitos, ¿eh? Los flaquitos enanos estos no la cuentan. No la cuentan los enanos. Se fue el vacío. Dije, se fue el vacío. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Dame esto así. Dame. Bueno. Bueno. Hola. Hola. Me. Me. So, so. So, so, les digo. So, so, les digo. Lo que les decía en cuanto a la velocidad de recarga. Que aún así... Veamos. Con una ventaja de velocidad de recarga. No es lo más rápido del mundo. Así que imagínense ustedes. Si hay una ventaja de velocidad, ¿no? A ver. Si no estamos muy cerca de los enemigos. Está complicada la cosa, ¿eh? Y estar cerca de los enemigos ya sabemos. El riesgo, ¿no? Ya sabemos el riesgo. A ver. Señores. Déjenme asomarme. Déjenme asomarme. Por favor. Bueno, 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 bueno. Ahí sí que hicimos una limpieza espectacular. Espectacular limpieza hicimos ahí. No dejamos ni uno, hermanos. Solamente quedó el luster. Pero después los flaquitos enanos y todo lo que había. Chao. Se muere, ¿no? A ver. Dame esto así. Dame esto así. Y... ¿Hola? ¿Hola? Bueno. Por lo poco que la he usado y probado, a mí personalmente no me disgusta. Eso sí, hay que darle un uso muy particular. Por lo menos para mí. Si buscamos muchísimo daño concentrado en un punto, por ejemplo, como con una caldera doble o la intimidadora, con esta escopeta no lo vamos a conseguir, ya que el cono es enorme. Pero cuando se amontonan muchos enemigos, si estamos cerca le podemos sacar muchísimo provecho. Además, acompañando con una ventaja pasiva, por ejemplo, con aflicción y combinando un poco todo eso, se puede decir que no está tan mal. Eso sí, aclarar que por más que no me disguste, tampoco es de mis preferidas. En fin, déjenme saber en los comentarios si ya tenían esta escopeta o la consiguieron ahora. También si la probaron. ¿Y qué les pareció? Recordarles que si gustan apoyarme como creador pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos. Hasta luego. Un saludito para todos.